Y aquí estamos de regreso mis amigos y vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del escritor checo Milán Kundera que dice, quien quiera permanentemente llegar más alto tiene que contar con el vértigo y la caída. Es verdad. Que pasen los litigantes, por favor. La muerte se interpuso en mi felicidad. Ahora, por justicia, ellos me tienen que ayudar. Quiero que ella se aleje de mi familia. Y que nos deje vivir nuestro duelo en paz. Buenas tardes y bienvenidos. Mari, tú eres la demandante de este caso. Hola, doctora Polo. Hola. Dime quiénes son Gonzalo y Alex. Dime por qué los demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, Gonzalo es mi cuñado y Alex es su esposa. Y yo estoy aquí a demandar por 15 mil dólares. Ok. Porque ellos... Porque tuve que pagar una multa de 15 mil dólares a un estudio de producción que hace película. Y por eso lo estoy demandando. Para pagar la multa de 15 mil dólares. Ok. O sea, que estos 15 mil dólares representan una multa que ya tú pagaste. No, no la ha pagado. Ah, la tienes que pagar y no tienes la plata para pagarla. Por la culpa de él. Por culpa de él. Sí. Ok. Cuéntame los hechos del caso. Ok. Todo empezó así. Un año atrás yo conocí al hermano de él, Javier, en Miami. Y entonces nos llevamos bien. Fue algo sano, fue un amor puro. Algo que yo nunca he tenido. Y lo que me gustaba más de él es que él era aventuroso, hacía deportes extremos, estaba en carro, le gustaba arreglar el carro y tenía un garaje en Los Ángeles. Y a mí me gustaban las mismas cosas. Hasta fuimos bungee jumping. Tú sabes, cuando brincas de... Sí, sí. La cosa es altísima. Fue algo precioso. Entonces, él me invitó a Los Ángeles. Fui allá. Me encantó. Y él me invitó a quedarme y a vivir con él. Está bien. Todo bien. Y entonces, cuando yo me mudé para allá, se presentó una oportunidad para tener uno de sus carros en una película, que es Low Riders Production Companies. La compañía rentaba nuestros carros, bueno, el carro de él, y lo ponían en las películas. Ok, está bien. Pero son carros especiales, ¿no? Sí. Carros que hacen efectos, carros esos que brincan. Low Riders. Low Riders, eso. Ok. Son perfectos. Entonces, la cosa es que cuando quería poner el carro, el carro no estaba en las mejores condiciones. Yo tenía un dinerito ahorrado, yo le dije, yo te ayudo, yo te presté dinero. Porque tú quisiste. No, porque es mi novio. Porque tú quisiste. No, ok. Como estaba diciendo, le presté el dinero normal, estaba arreglado. Él, Gonzalo, estaba ayudando a mi novio, Javier, a arreglar el carro. Todo estaba bien, todo normal. Y estábamos... O sea, ¿qué tú compraste con ese dinero? Tengo el recibo. ¿Lo quiere ver? Ven, acércamelo. Sí. Invertí ocho mil dólares para las partes de rimes y cosas para el carro. Pintura, batería, rims, goma, sonido, el interior, TV, motor, los bumpers del carro, todo, el carro. ¿Qué más te tengas que dar dos o tres viajes? Esa es la copia del contrato para la producción. Ah, ok. Para la producción de la película que iba a utilizar el carro. Ajá. ¿Qué más se te quedó ahí? No, esa es una copia, la otra es mi copia. Ah, perfecto, la otra es una copia. Entonces, arrendamiento de vehículo para filmaciones en Los Ángeles. Iban a alquilar esto, 25 mil dólares iban a ganar. Sí. Por el arrendamiento de este auto. Ok, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Tú le prestaste el dinero para él arreglar el carro. Y él, Gonzalo, mi cuñado, lo ayudaba a reparar los carros que iban a usar para la película. Ok. Entonces, un sábado, era por la tarde, él viene a la casa. Oh, ven, tienes que ir todo agitado diciéndole a mi novio, tienes que venir conmigo, tienes que venir... Y yo le dije, pero ¿qué te pasa? Cálmate. Y él está diciendo, no, él tiene que ir conmigo ahora mismo. Yo no sé de lo que estaba pasando. Yo solo le dije, ve con Dios, ok, ve con tu hermano. Esa misma noche yo recibo una llamada, no de él, del hospital, diciéndome que él estaba en un accidente y que tengo que ir al hospital. Que en tu pareja, estaba en un accidente. Bien, ajá, y estaba bien grave. Ok. Cuando llegué allá, me dijeron que él falleció, que él falleció en un accidente. Y yo le dije, pero ¿por qué? Yo estaba, tú estabas destruida, yo estaba mal. Yo quería saber qué pasó. Y lo que me dijeron es que, yo tengo un video, si quieres ver, él estaba compitiendo con estos carros. ¿Compitiendo? Compitiendo, sí. ¿Como haciendo carreras de carros? No carreras, más como campeonatos de low rider, ¿no? Ok. Le puedo enseñar más en el video. Ok. Bueno, resulta ser que una de las gomas no estaba segura y cuando estaba brincando en el aire y vino para abajo, una de las gomas se destafó y con el impacto, el carro se partió en dos. Déjame ver las imágenes, por favor. Ese es el carro. Biden con las reglas al lado. Y eso es una competición y ganan dinero. Pero yo no sabía que ellos estaban compitiendo. Pero espera, un momento. ¿Eso fueron escenas de lo que pasó ese mismo día? No, es un ejemplo. Ajá, exacto, sí. De lo que pasa. Pero yo no sabía. Y él estaba dentro de un auto que estaba haciendo eso. Exacto, sí, exactamente. Entonces el carro se rompió en dos y él murió instantáneamente. Exacto, por él. Y tú no sabías que él... Un momento, ok. Tú no sabías que él competía en este film. Yo no tenía ninguna idea. Él nunca te dijo. Ninguna doctora, nunca sabía. Para nada, no tenía ninguna idea. Entonces la multa que tú estás pagando es la multa de la compañía de film. Correcto. Que tienen una multa que si no podían terminar, en caso de cualquier inconveniente, la productora cobrará una multa de 15 mil dólares. Y resulta ser que el carro que él falleció era el mismo carro que estaba compitiendo ese día. En la película. Porque él, exacto, él fue a la casa a buscarlo para hacer eso. Y si no fuera por él, mi novio todavía estará aquí. Ok. Y hubieran terminado la película con 25 mil dólares, etcétera, etcétera. Y nos podíamos casar, exacto. Ok, perfecto. ¿Cómo responden? Buenas tardes, doctora. Nosotros no vamos a pagar ningún centavo a ella. Vamos a ver. Porque ella no está casada con mi hermano. Eso tiene nada que ver. Yo soy el único familia cerca de mi hermano. Aquí tengo el pink slip del carro en el nombre de mi hermano y este va a ser mío porque yo soy el único... Perdóname, pero el contrato de las films está a nombre de ellos dos. Está a nombre de tu hermano y de Mari. Sí, pero nosotros... O sea, que ella era responsable por este contrato de filming y aunque no fuera dueña del auto, tu hermano consideró que ella era parte de este contrato. Sí, pero nosotros no sabíamos nada de ese contrato. ¿Cómo tú no sabías que era el contrato? O sea, me estás diciendo que el difunto nunca les explicó a ustedes que ese carro estaba involucrado en un proyecto de una película... Mentira, sí, él lo ayudaba. Él lo ayudaba a hacer mano de obra del carro. Pero ella dice que tú no ayudabas a traitar el carro que se iba a usar en el film. No, me usaban las competencias, pero nosotros no sabíamos que ella lo tenía para una película. Ella no, ella y tu cuñado. Mira, señora, le voy a decir una historia de mi hermano y yo. Crecimos en las calles de Los Ángeles de niños sin padres, nos abandonaron. Estábamos en drogas, en gangas, y yo y mi hermano decimos que ya no queremos esta vida. Así que yo le di una idea, que para salir de esta vida loca, queremos empezar el carro de Lowrider. En otras palabras, ustedes comenzaron este negocio como una alternativa para salir de la vida de delincuentes que tenían en aquel momento. Sí. Es lo que me estás diciendo. Sí. ¿Verdad? Sí. Ok. Pero por su culpa... Déjame hacer un corto receso. Yo quiero que tú me digas qué fue lo que pasó el día del... El día que tu hermano perdió su vida, quiero que me expliques exactamente qué fue lo que pasó. Eh... ¿Quién tiene testigos? Yo. Los dos. Ok. Regresamos después de este corto receso. Este carro azul es el carro de Javier donde murió. O sea que el carro está funcionando. Sí. Y tú participaste con ella de qué hacer después del fiasco. O sea, después que salió mal. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!